En este vídeo vamos a ver cómo podemos empezar con ácido acético. Ácido acético, acético, y el ácido acético se ve así. O H. Vamos a ver cómo podemos empezar con ácido acético y terminar con cloruro de acetilo. Cloruro, cloruro de acetilo, acetilo, ¿ok? A partir del ácido acético vamos a obtener cloruro de acetilo, que se ve así, con un cloro en lugar del grupo OH. Y esto sucede en presencia de cloruro de acetilo, que no lo hemos visto, pero que es bastante sencillo. Tenemos un azufre con dos cloros y un enlace doble con otro oxígeno. Y el azufre tiene seis electrones de valencia. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro. Entonces tiene por aquí un par de electrones libre. Ahora, nos vamos a enfocar en este ejemplo, porque es uno de los ejemplos más fáciles de cómo un ácido carboxílico se convierte en un aluro de acilo. Pero este ejemplo es una muy buena guía para cualquier otra reacción. Si tenemos otro ácido carboxílico con una cadena más larga por aquí, lo único que sucede es que aquí terminamos con un cloruro de acilo, que en lugar de tener este metano, como aquí, tiene esa cadena más grande que tenía el ácido carboxílico. Y también se puede generalizar en el sentido de que no siempre tiene que ser un cloro, puede ser cualquier halógeno. Pero bueno, pensemos en cómo puede suceder esto, ¿ok? Tenemos nuestro ácido acético con sus dos pares de electrones libres. Y tenemos nuestra molécula de cloruro de tionilo, por aquí, azufre con dos cloros y un doble enlace con un oxígeno y un par de electrones libre. Ahora, el azufre es un átomo bastante electronegativo, pero tanto el cloro como el oxígeno son más electronegativos que el azufre. Lo podemos ver en nuestra tabla periódica. Aquí tenemos el azufre, aquí está el cloro y aquí está el oxígeno. Y como puedes ver, tanto el oxígeno como el cloro están más a la derecha o más arriba que el azufre. Entonces son más electronegativos y se están quedando con los electrones del azufre más tiempo que el azufre. Entonces, este átomo de aquí tiene una carga parcial positiva, aunque el azufre sea tan electronegativo, ¿ok? Siguiendo con la reacción, como el azufre tiene una carga parcial positiva, esta molécula puede actuar como un nucleófilo. Este oxígeno puede tomar uno de sus electrones y regalárselo al azufre, ¿ok? Porque el azufre ahorita tiene una carga parcial positiva y entonces una vez que el azufre obtiene ese nuevo electrón y forma un enlace con este oxígeno, entonces tiene que dejar ir uno de estos dos electrones, ¿ok? En realidad esta reacción está en equilibrio, por lo que voy a dibujar este tipo de flechas, porque en el siguiente paso este oxígeno le puede regresar este electrón y este azufre puede soltar este otro electrón y regresamos a donde estábamos. Pero bueno, mientras tanto, tenemos por aquí un azufre con un solo enlace, con este oxígeno, dos cloros y ahora este azufre tiene un enlace con este oxígeno de aquí, ¿ok? El oxígeno que antes formaba parte de un ácido acético, que tiene un hidrógeno por aquí y un grupo acilo por aquí. Ahora, este oxígeno tenía aquí un enlace doble y dos pares de electrones sueltos. Ahora, como ya tiene únicamente un enlace, entonces tiene este electrón que ya tenía, que estaba formando ese enlace, pero ahora también tiene este otro electrón que pertenecía al azufre, ¿ok? Este otro electrón de aquí, así es que tiene una carga negativa. Y este oxígeno tiene todavía uno de sus dos pares de electrones libres, pero acaba de perder uno de sus electrones, así es que tiene una carga positiva. Ahora, como este oxígeno tiene una carga negativa, entonces quiere pasarle uno de sus electrones a algún átomo y es muy probable que se lo quiera pasar al azufre y volver a tener un doble enlace, ¿ok? Sin embargo, entonces el azufre tendría que soltar algún otro de sus electrones. Ahora, un camino es soltar este electrón que acaba de obtener del oxígeno y regresar a este estado de aquí en el que estábamos, porque esta reacción está en equilibrio. O la otra opción es que el azufre suelta el electrón que lo une con alguno de estos dos cloros. Y otra vez, estamos en una reacción que se encuentra en equilibrio, por eso ponemos las flechas así, pero entonces si el azufre suelta uno de estos electrones del cloro, ahora esta molécula se ve así. Tenemos aquí al oxígeno con su carga positiva, un solo par de electrones, un hidrógeno y enlazado con un grupo acilo, que es un grupo carbonilo, este grupo carbonilo, y la cadena de carbonos, que en este caso es solamente otro grupo metilo. Entonces, listo. Y este oxígeno está enlazado con el azufre, que tiene un cloro y un oxígeno, aunque ahora este oxígeno acaba de formar un enlace doble con el azufre. Y por otro lado, este cloro ya no está enlazado con el azufre, tenemos aquí al cloro, que originalmente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones de valencia, pero como ahora el azufre le acaba de dar uno de sus electrones, en este momento tiene 8 electrones, y entonces tiene una carga negativa. Ok, este oxígeno tiene una carga positiva, y este cloro tiene una carga negativa. Y como tiene una carga negativa, eso lo hace nucleófilo. Entonces puede llegar y atacar a este carbono del grupo carbonilo, porque pues este carbono está enlazado con 2 oxígenos, que son más electronegativos que este carbono. Entonces tiene una carga parcial positiva, y el cloro con su carga negativa puede llegar y hacer un ataque nucleofílico, y regalarle uno de sus electrones, y en ese momento entonces este carbono toma uno de estos dos electrones y se lo regresa al oxígeno. Y entonces nos encontramos en otro estado que se encuentra en equilibrio con este estado, en el que tenemos aquí lo que antes era el grupo acilo, un par de carbonos. Ahora este carbono, en lugar de tener un doble enlace con este oxígeno, formando un grupo carbonilo, ahora este carbono tiene un solo enlace con este oxígeno, que tenía antes dos pares libres de electrones, más el par de electrones que acaba de obtener de este carbono. Ok, entonces este carbono ahora tiene una carga negativa, y este carbono estaba enlazado con este grupo OH, OH, y este oxígeno tiene una carga positiva, y un solo par de electrones libre, porque está enlazado con el azufre. Aquí está el enlace con el azufre, que tiene un cloro, y un doble enlace con un oxígeno. Aunque este doble enlace lo teníamos en naranja, y por supuesto tampoco nos podemos olvidar de este cloro, que acaba de hacer este ataque nucleofílico. Entonces ahora este carbono, que antes era este carbono, tiene un enlace con este cloro, con el cloro. Ahora, este cloro le acaba de regalar uno de sus electrones a este carbono, y antes tenía una carga negativa, por lo que ahora tiene una carga neutra. Ok, también lo podríamos pensar como que el cloro le pasó su carga negativa al oxígeno, y en el proceso se quedó enlazado con el carbono. Pero bueno, espero que quede claro el orden de las reacciones. Empezamos por aquí, de este estado pasamos aquí a la derecha, luego para abajo, y el siguiente paso de la reacción nos deja aquí. Y ya casi, ya casi llegamos al final. Ahora, este oxígeno tiene una carga negativa, y este oxígeno tiene una carga positiva. Entonces, este oxígeno está abrazando muy fuerte a estos electrones, y por otro lado, este oxígeno le podría regresar uno de sus electrones a este carbono, formando otra vez este doble enlace. Ahora, repito otra vez, estos dos estados de la reacción están en equilibrio, entonces fácilmente podríamos regresar a este estado, donde el cloro se queda con este electrón. Pero también podría pasar que este electrón vaya a dar a este oxígeno. Y entonces, lo que tendríamos, ya casi llegamos al final, lo que tendríamos sería aquí una vez más este doble enlace con este oxígeno, o sea, un grupo carbonilo, pero ahora tenemos un cloro, y este enlace se ve mejor así, ¿ok? Esta molécula, que es esta parte de la molécula, es un cloruro de asilo, cloruro de asilo, asilo. Y este oxígeno ya no tiene una carga negativa, porque le dio uno de sus electrones a este carbono. Y por otro lado, tenemos toda esta otra parte de la molécula que se acaba de desligar, entonces tenemos por aquí este oxígeno, que antes tenía una carga positiva, pero ahora tiene los dos electrones libres de este enlace. Uno y dos. Y bueno, está enlazado con un hidrógeno, hidrógeno, y con un azufre, azufre, que tiene azucloro, y su doble enlace con otro oxígeno. Y ya terminamos con la parte más difícil de esta reacción, que es ver cómo se obtiene el cloruro de asilo. Ahora, si hicieras esta reacción en un vaso de precipitados, no te vas a encontrar con estas dos moléculas. En realidad, esta molécula se divide en otras dos moléculas más sencillas. Se divide en cloruro de hidrógeno y óxido de azufre. ¿Y cómo pasa eso? Pues este oxígeno toma este electrón, con el que formaba un enlace con el hidrógeno, y se lo da al azufre formando un doble enlace. Y en ese mismo momento, este azufre suelta este electrón y se lo regresa al cloro. Y entonces, lo que tenemos es otra reacción en la que este cloruro de asilo realmente no está haciendo nada. Pero esta molécula ahora se ve así. ¿Ok? Tenemos nuestro oxígeno, que ahora tiene un doble enlace. Este oxígeno tiene un doble enlace con el azufre, quien tiene un doble enlace con este otro oxígeno. Doble enlace con el otro oxígeno. Eso es de estas moléculas, sin este electrón y sin este electrón. Este oxígeno dejó un protón, o sea, el núcleo del hidrógeno volando por ahí. Entonces tenemos un núcleo de hidrógeno con carga positiva. Y el azufre dejó a este cloro con un electrón de más. Entonces tenemos por aquí un cloro con una carga negativa y sus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones normales más un electrón de más. ¿Ok? Por aquí ya tenemos nuestro dióxido de azufre. Lo único que nos falta es que este cloro le dé uno de sus electrones a este hidrógeno y entonces formen un enlace. y así lo que tenemos es nuestro cloruro de acilo, o sea, tenemos aquí un grupo carbonilo con una cadena de carbonos y el carbono del grupo carbonilo enlazado con un cloro. Este es nuestro cloruro de acilo. También tenemos cloruro de hidrógeno. Hidrógeno, cloruro de hidrógeno y dióxido de azufre. Dióxido de azufre. Y listo. Esa fue la reacción con la que a partir de un ácido carboxílico obtenemos un cloruro de acilo. ¿Ok? Cloruro de acilo se refiere a toda esta categoría de moléculas que tienen un grupo carbonilo con un cloro de un lado y una cadena de carbonos del otro lado. En este caso es solo un grupo metilo por lo que esta molécula es un cloruro de acetilo. Pero, a ver, vamos al principio. Empezamos con un ácido acético que es un ácido carboxílico, pero aquí, en lugar de un grupo metilo, podríamos tener cualquier cadena de carbonos incluso con anillos bencénicos y obtuvimos a través de toda esta reacción un cloruro de acilo que, en este caso, como tenemos aquí un grupo metilo, se llama cloruro de acetilo. Pero, si tuviéramos aquí cualquier otra cadena de carbonos, en esta reacción, aquí tendríamos esa otra cadena de carbonos y no estorbaría en lo más mínimo en toda esta reacción. Gracias. 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 Gracias.